Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es Mukhtar Tileverti, viceprimer ministro de Kazajistán y ministro de Asuntos Exteriores. Nos acompaña desde Bruselas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Su país fue sacudido por la violencia a principios de enero. Protestas pacíficas contra un aumento en los precios del combustible se convirtieron en disturbios violentos. Las autoridades acusan a terroristas extranjeros de estar detrás de estas violencias y de haber ordenado una represión. Si bien dichas autoridades han recibido apoyo militar de Rusia y de antiguos países soviéticos, después de unos días de reportes contradictorios, la Fiscalía General anunció una cifra oficial de víctimas, 225 muertos. Sin embargo, grupos de derechos humanos y testigos en el terreno afirman que murieron muchas más personas. Mi pregunta es sencilla. ¿Procederá con absoluta transparencia ante la comunidad internacional respecto a lo que ocurrió en su país hace unos días? Sí, por supuesto. Como sabe, nuestro presidente le ordenó a todas las agencias de seguridad que crearan un grupo de investigación, el cual llevará a cabo una investigación a gran escala. Y sin duda, cuando recibamos las pruebas y las evidencias de la implicación de terroristas en los ataques contra los civiles y los oficiales del gobierno y el personal de seguridad, las compartiremos con nuestros colegas y con la comunidad internacional. Estamos dispuestos a cooperar con las ONG internacionales, las agencias de derechos humanos de las Naciones Unidas y la OSCE. ¿Ellos podrán acceder a posibles testimonios o ustedes se los darán? Sí, cuando recibamos todos los resultados de la investigación, los compartiremos. Como sabe, yo estoy en Bruselas. Vine a Europa para reunirme con nuestros colegas aquí en Bruselas. Mañana en Viena y luego en Ginebra. El propósito de mi visita es compartir información de primera mano y discutir con mis colegas cómo podremos cooperar juntos y cómo podemos hacer públicos los resultados de nuestra investigación. El presidente Kasim Yomar Tokayev hizo una declaración hace poco y habló de, lo cito, 20,000 terroristas extranjeros. Esto causa dudas porque no hay ninguna evidencia respecto a esta inmensa cifra. 20,000 terroristas extranjeros. Esto parece ser una exageración, ¿no? En efecto, los 20,000 terroristas son solo los que estaban en la ciudad de Almaty, pero son incluso más si tenemos en cuenta las otras 11 regiones que fueron atacadas de manera simultánea. Como ya lo mencioné, compartiremos los resultados de la investigación junto con las pruebas de que estas personas pertenecen a grupos terroristas. ¿Pero usted mantiene que se trata de terroristas extranjeros? Se mencionaron terroristas islámicos, pero según todos los testigos en el terreno, eso no fue el caso. No había terroristas extranjeros. Tal vez había amotinadores, pero esto parece ser una manera para que Kazajistán obtenga apoyo internacional. Nuestros ciudadanos compartieron evidencias. Entre esos militantes armados había algunas personas que no podían hablar Kazajo o Ruso. Hablaban otros idiomas asiáticos y algunos de los atacantes hablaban Kazajo, con mucho acento. Lo cual demuestra que no son hablantes nativos, sino que aprendieron el Kazajo. Este tipo de prueba demuestra que hay extranjeros entre los terroristas. ¿Dónde está el expresidente Nursultán Nazarbayev? No ha sido visto en público desde el 28 de diciembre y se rumora que se fue del país o que tal vez murió o que puede estar en la cárcel. ¿Dónde está? Francamente, yo no sé en dónde está en este momento, pero su director de comunicaciones dijo que está en Kazajistán. Sé con seguridad que no ha muerto y que tampoco está detenido o algo por el estilo. No obstante, vimos hace poco que el presidente Tokaev lo destituyó el 5 de enero de su cargo como jefe del Consejo de Seguridad de Kazajistán y desde entonces el presidente ha destituido a algunos aliados muy cercanos, al señor Nazarbayev, incluso a algunos miembros de su familia que ocupaban cargos importantes, como la dirección de los servicios secretos o la dirección de empresas de energías clave. Pareciera que el nuevo régimen está llevando a cabo una purga de algunos de los aliados más cercanos al expresidente, tal vez porque hay sospecha de que habría jugado un papel en lo que acaba de pasar en Kazajistán. ¿Qué piensa acerca de esto? Lo que puedo decir es que con la llegada de nuestro presidente Tokaev al cargo de jefe, del Consejo de Seguridad de Kazajistán, se terminó el llamado periodo de transición. Como sabe, la transferencia del poder tomó cierto tiempo. Mientras nuestro presidente Tokaev se convertía en el líder del partido en el poder y de algunas instituciones constitucionales como la Asamblea del pueblo de Kazajistán. Y, finalmente, asumió el cargo de jefe del Consejo de Seguridad. Sí. Adelante. Pero el hecho de que algunos yernos que tenían posiciones muy poderosas hayan sido destituidos se debe a que el presidente cree que su predecesor puede haber jugado un papel en la violencia que acaba de ocurrir. Como sabe, el exdirector del Comité de Seguridad Nacional, el señor Massimov, fue detenido junto con algunas otras personas de este Comité de Seguridad Nacional. Pero estoy seguro de que debemos esperar la investigación, el juicio y la decisión de la Corte. Después de esto, podremos decir si estuvieron involucrados o no en estos actos violentos. Claro, pero entonces no lo descarta. Y el hecho de que algunos yernos del presidente que tenían cargos con mucho poder económico estén siendo destituidos es una señal de que el presidente cree que hay un problema en la manera en que el país ha sido dirigido y que tal vez el señor Nazarbayev, su familia, su círculo cercano, sí jugaron un papel para tratar de desestabilizarlo. ¿Usted se refiere al yerno, el señor Kulibayev? Sí, y a otros. Sí, sí. Como sabe, el señor Kulibayev no ocupaba ningún cargo oficial. Era el director de la Cámara de Empresarios Kazaja llamada Atamen King. Y él abandonó de manera voluntaria ese cargo ayer, según sé. Claro, pero esto no es accidental. ¿Está de acuerdo con que hay un impulso por parte del presidente de tal vez limpiar un poco algunas de las posiciones porque las personas no estaban conformes? No creo que fuera presionado por nadie. Pero puedo decir que durante su último discurso en el Parlamento, nuestro presidente le envió un mensaje claro a las personas de Kazajistán. Debemos evitar toda desigualdad en la riqueza, así como las brechas salariales entre los distintos sectores de la población. Bien, última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Por primera vez hubo un llamado para que una organización dominada por Rusia interviniera militarmente. Entiendo que las fuerzas se están retirando, pero ¿esto no sitúa a Kazajistán bajo la influencia de la Rusia de Vladimir Putin? ¿Y qué implica esto en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo una política extranjera independiente? Para ser justos, nuestras agencias de seguridad no estaban listas para enfrentar estos ataques terroristas masivos. Por esta razón, nuestro presidente decidió recurrir a cierta asistencia internacional para combatirlos. El marco de la OTSC es la única base legal para mantener tropas de paz extranjeras en Kazajistán. No tenemos ninguna otra organización ni acuerdos bilaterales para recibir tropas de paz en Kazajistán. Por esta razón, acudimos a la OTSC. Así que recibimos a las fuerzas de pacificación de los cinco estados miembros, que son Armenia, Belarus, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Como sabe, la función de estas tropas de paz estaba estrictamente limitada a proveerles seguridad a la infraestructura estratégica, lo cual nos permitió movilizar al personal de las agencias de seguridad y las fuerzas armadas para luchar contra estos terroristas. Y como sabe, ellos completaron su misión y se están retirando de Kazajistán desde el 13 de enero. Esto toma alrededor de 10 días a causa de la transferencia gradual de la seguridad de estos lugares estratégicos a nuestras agencias kazajas. Muchas gracias, ministro Mukhtar Tileverdi, por concederle esta entrevista a France 24 y gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense con nosotros para más información.